Bueno, ideas básicas extraídas del libro que recientemente han publicado sobre los sistemas complejos Barça Universitas, pero recomiendo el entrenamiento sistémico basado en las emociones, propuestas para la optimización del jugador. ¿Cuáles son los básicos de estos modelos? Al final, cuando estamos en entornos tan abiertos, nunca se deja de recibir información. Nosotros queremos construir jugadores tácticamente inteligentes, jugadores creativos, y para ello los jugadores deben saber detectar qué información es la relevante, sobre qué estímulos debemos fijarnos. ¡Suscríbete al canal!